Antes de entrar a la cancha, estábamos búzlimos en la posición, entonces teníamos que revertir esa situación y no es fácil, no es fácil, pero los muchachos entendieron que había que correr, había que meter, y cuando tengamos la posibilidad de convertir, intentar hacerlo, se logró. Aguantamos un partido sumamente difícil, creo que en lo que es el juego, por ahí todavía no se encontró, fíjate que hace tres días que estoy en el club, pero creo que la actitud de los jugadores para mí fue muy importante, me parece que eso hay que rescatarlo mucho. Uno cuando no está con trabajo empieza a mirar los equipos todos y va siguiendo a uno u otro, según la situación como está, también te das cuenta, Chacarita era un equipo que por ahí no tuvo suerte en algunos partidos, no se le dio los resultados, y cuando pasa eso por ahí los jugadores se bajonean bastante, pero me parece que hoy encontraron una respuesta a eso, porque vos fijate que la gente al principio como siempre apoya, pero quiere que a los 5 minutos 10, Chacarita vaya ganando 1 a 0, y es muy difícil. Y los chicos reaccionaron muy bien, sabían que teníamos que correr, que meter, y bueno, la situación que tuvimos la convertimos, tal vez nos llegaron bastante, hubo cosas para corregir, tenemos cosas para corregir, pero hoy tenemos que pensar en el triunfo y tenemos que pensar en lo que podemos ir mejorando día a día. Es más trabajo anímico, es más trabajo de pensar que ellos pueden revertir esta situación, y de la única forma que lo pueden hacer es con trabajo, con humildad, con esfuerzo. Ayer lo único que hicimos, mucho hincapié en esa jugada que me salió, que era tratar de robar la pelota y salir a la espalda de Flores, que era el lateral que más subía, y después cuando teníamos la posibilidad, el centro tenía que ser hacia atrás y no hacia adelante, y salió más o menos lo que hicimos ayer, entonces me parece que eso también es bueno, y bueno, los chicos se están acostumbrando a un nuevo cuerpo técnico, a una idea que hay que trabajarla, porque como decís vos, en dos días no podés hacer milagros ni nada por el estilo, sino con esfuerzo, con trabajo, uno está capacitado para revertir esta situación, y creo que los jugadores también. Creo que hoy demostraron, al no tener un poco de juego, pero sí esa actitud que quieren ganar el partido. En realidad nosotros cuando llegamos, lo que intentamos hacer es que ellos se suelten un poco más, que empiecen a intentar jugar al fútbol, que a veces es difícil con una presión como esta que está teniendo Chacarita, por la posición, por las que se exige más, pero vimos esa actitud, esa gana, y bueno, intentamos plasmar en algún momento, obtener un poco la pelota, pero se están soltando de a poco, y después lo que pensábamos nosotros era que tenía que haber esa actitud de no dejar ninguna pelota por perdida, tratar de ir a todas, y nada más, creo que esto va a ser trabajo a largo plazo, porque de un día para otro uno no puede cambiar todo, pero sí vimos, por ejemplo, en algunos jugadores, como Yair, como Cano, como González, esfuerzo muy, mucho, y eso es bueno para nosotros, porque son los primeros que tratan de recuperar la pelota, y después, bueno, lo de Burrito Rivero, que realmente lo encontré bien, lo encontré muy bien, cuando llegué pensé que por ahí lo iba a encontrar peor, y no, al contrario, estuvo siempre sumando, y pensé que era el momento para poner un jugador de experiencia, y lo demostró, vos fijate que fue el que más corrió, en un minuto 90 tuvo casi situación de gol, entonces, eso es mérito puro de ellos, y esfuerzo de ellos, después, bueno, uno trabaja con lo poco que hicimos, y lo hicimos, que fue tratar de cortar las líneas, de los pases entre líneas que hace Arce, hacia los dos extremos, y vos fijate que los dos extremos, hoy jugaron bien, pero uno de ellos fue sustituido, Lazarte y Miedre lo tuvieron muy encima, entonces, cosas que nosotros les dijimos, lo cumplieron muy bien.